Madre Una madre me cuida, una madre me desvela Madre, perdona, pero tenías la razón Madre, perdona, cuando te hacía llorar Madre, perdona, pero tenías la razón ¿Qué haces desde que fuiste? Niño, niña, llorando Si viera, madre Madre, perdona Pero tenías la razón Madre, perdona Cuando te hacía yo llorar Madre, perdona Pero tenías la razón Madre, perdona Gracias 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 Gracias